¡Hola! ¡Buenos días, queridos alumnos! ¿Cómo están el día de hoy? Hoy día vamos nosotros a trabajar un temita muy interesante. ¿Sí? ¡Qué bueno! Me alegra mucho saber que todos se encuentran bien y, sobre todo, entusiasmados y con muchas expectativas para esta clase. Muy bien, chicos, nosotros vamos a hablar hoy día sobre el verbo y los accidentes gramaticales que presenta éste. Como pueden ver en este cuadrito, el verbo es una categoría gramatical que nos indica, y hemos mencionado en la clase anterior, que nos indica una acción, un estado, un sentimiento. También mencionamos que el verbo era una palabra o categoría gramatical variable, ya que justamente presenta accidentes gramaticales. ¿Qué más dijimos del verbo? ¡Ah, sí! El verbo es aquella palabra que cumple la función de núcleo del predicado verbal en una oración. Ahora bien, chicos, nosotros también mencionamos que el verbo es una palabra o una categoría gramatical de inventario abierto. ¿Qué significa esto? Que se pueden crear nuevos verbos. Nuevos verbos. Ahora, vamos en sí a comenzar a hablar sobre los accidentes gramaticales del verbo. ¿Qué son los accidentes gramaticales del verbo? Son aquellos cambios, aquellas variaciones que sufre el verbo, ¿sí? Que sufre el verbo. ¿Dónde sufre estos cambios o estas variaciones? Puede ser en su desinencia o puede ser en su raíz. Ahora bien, chicos, veamos cuáles son estos accidentes. Tenemos tiempo, número, persona y modo. Esos son los accidentes gramaticales que presenta un verbo. Ahora, chicos, vamos a ver de manera detenida cada uno de estos accidentes del verbo. ¿Sí? Hoy día vamos a ver sólo los tres primeros accidentes. Este, por ser más extenso, los vamos a dejar para la siguiente clase. Bien, empezamos con el tiempo. El tiempo del verbo es es aquel que te indica en qué momento ocurre la acción. En qué momento se realiza la acción. Como pueden ver, este accidente gramatical de tiempo es exclusivo del verbo. ¿Qué significa? Que otras categorías gramaticales u otras palabras no presentan tiempo. Solo lo tiene el verbo. Y estos tiempos son tres. Tiempo pasado, tiempo presente y el tiempo futuro. Ahora, chicos, lo que nosotros tenemos que ver es lo siguiente. El tiempo pasado también se le conoce como tiempo pretérito. ¿Sí? Como tiempo pretérito. Este tiempo, ¿no? Pasado o pretérito me indica que la acción, los hechos o los sucesos ya fueron realizados. Ya se acabaron. Ya se terminaron. ¿Correcto? Mira aquí. Ella leía. Ella leía. Ya terminó la acción. En el tiempo presente, nos indican que los hechos se están realizando. ¿Correcto? Se están realizando. Ahora bien. Nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Dice, nosotros leemos. Nosotros leemos. Ahora, chicos, si ustedes se dan cuenta, cuando nos dicen nosotros leemos, es porque nosotros estamos realizando la acción en el momento, lo estamos haciendo. La acción no ha terminado, no ha concluido, no ha finalizado, no ha finalizado. Ahora bien, pasamos al tiempo futuro. En el tiempo futuro, nosotros vamos a ver cómo me indica que la acción o el hecho se va a llevar a cabo en un futuro. Después. ¿Sí? Ejemplo. Yo leeré. Yo leeré. Pero yo tengo aquí unos ejemplos donde tú te vas a dar cuenta. Mira, este ejemplo se encuentra en tiempo presente y dice, yo juego fútbol en el equipo de la escuela. Él realiza esa acción. Aquí tenemos tiempo pretérito o pasado. Ellos jugaron en los intramuros escolares. Ahora, tengo yo acá. Tiempo pretérito. Mis, pero hace un momento tú mencionaste. Sí, pero el ejemplo anterior era el pretérito perfecto. Ahora tenemos el pretérito imperfecto. Y dice, ella jugaba con mucho entusiasmo. ¿No? Vamos con el tiempo futuro. Ustedes jugarán en el segundo tiempo del partido. Ahora vamos con el número. El número se refiere a la cantidad de participantes en el acto comunicativo. Es decir, la cantidad de participantes que va a realizar la acción. El número del verbo se divide en dos. Singular y plural. Singular cuando es una persona quien realiza la acción. Y plural cuando más de una persona realiza la acción. ¿Bien chicos? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Cualquier duda me avisa. Ahora, aquí tenemos los ejemplos. Un ejemplo en singular me dice, él juega. Miren, aquí el niño está jugando. ¿Y por qué dice él? Porque es uno solo. Uno solo. Ahora, tenemos aquí, ellos juegan. Plural. ¿Por qué hay más de uno? ¿Cuántos niños hay aquí? Dos niños. Correcto. Hay dos niños. Entonces, ellos están realizando la acción. Muy bien chicos. Vamos a continuar. Pasamos a las personas. Las personas es aquella, aquel accidente gramatical que se refiere a las tres personas gramaticales. Mis, ¿cómo es eso de las tres personas gramaticales? Mira, las personas gramaticales son tres. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Aprenderemos cada una de ellas. Primera persona, es la persona que habla, la que habla en una comunicación. ¿Ya? Las primeras personas son yo, ¿no? En singular, nosotros o nosotras en plural. Ejemplo, yo estudio, ¿ya? En segunda persona, es aquella que escucha lo que ha mencionado el emisor. Tenemos, tanto en singular como en plural. Tú se encuentra en singular. Vosotros y vosotras se encuentra en plural. Ejemplo, vosotros bebéis. Vamos a la tercera persona. En la tercera persona nos estamos refiriendo a aquella de quién se está hablando, de quién se está diciendo algo, ¿no? Esta persona no participa en la comunicación. No participa. ¿Ya? Tenemos, en singular, él o ella. Y en plural, ellos y ellas. Ahora bien, chicos. Hay que, aquí, hay que tener en cuenta este ejemplo. Este ejemplo. Dice, ella trabaja. Ella trabaja. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos más. Unos ejemplos más. Vamos a ver. Aquí, miren, qué lindos dibujitos, ¿no? Qué lindos dibujos. Dice aquí, yo como... Primera persona. Él está realizando la acción. Segunda persona. Segunda persona. Tú comes. Porque se está refiriendo a la niña. Y tercera persona. Ellas o ella come. Mira, los dos están hablando y se está refiriendo a una tercera niña que no participa de la conversación. En este caso. Podemos ver, en este cuadrito, el género, o el género, el número y la persona gramatical del verbo. Bien, chicos. Aquí. El género, ya sabemos que se refiere a singular y plural. Y las personas son tres. Primera, segunda y tercera. En este cuadrito, puedes darte cuenta mucho mejor cómo se presentan estas personas. Habíamos dicho que en primera persona era yo, en singular. Yo juego con mis amigos. En segunda persona, tú. Tú ayudas a tu hermano. En tercera persona hablamos de él. Él tiene mucho frío. En plural, tenemos nosotros. Nosotros hacemos los deberes. Mis, una pregunta. ¿Puede ser nosotras? Por supuesto. Ya recuerden que podemos hablar de... Si son mujeres, las dos se dicen nosotras. Vosotros. Vosotros vais a una fiesta. Segunda persona del plural. Y aquí tenemos ellos, que se refiere a la tercera persona del plural. El ejemplo dice, ellos están en el colegio. Ellos están en el colegio. Ahora bien, aquí hay algo que nosotros debemos tener muy, pero muy en cuenta. Recuerden que yo les dije hace un momento que el tiempo era el accidente exclusivo del verbo. 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 Pues bien, mira lo que nos dice este búho sabio. Nos dice que la persona y el número son accidentes gramaticales que el verbo va a compartir con otras categorías. ¿Correcto? Con otras categorías. Mis, ¿con qué otras categorías comparte? Empecemos por el número. El adjetivo. El adjetivo. Ah, mis, yo ya me acordé. El sustantivo y los determinantes también. Así es. Y la persona va a compartir con el pronombre. Con el pronombre. Recuerden entonces, accidente gramatical exclusivo del verbo es el tiempo. Y el verbo comparte otros accidentes gramaticales con otras palabritas que son persona y número. Entonces, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Y la próxima clase ya vamos a trabajar y vamos a ver lo que corresponde a el modo del verbo. Entonces, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Y lo principal, a ponerlo en práctica. A estudiar y a practicar. Bien, chicos, nos vemos. Bye.